Vamos a hacer un fresco de granadinas de estas Miren Que hermosas Aquí está la ramada Miren cuantos tiene Parecen guisquiles pero no son Que son estas? Granadillas Son granadillas Si pero no se que mas Son granadillas como extranjeras me imagino Ah mira Y este es el vejuco Si Wow esta super grande Estos son los zapatos Es como la buena suerte Es secreto Es secreto dicen para que eche fruto Para que eche fruto Y el de limón tiene tambien Mira aqui estan Ah que bastante mira 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 Wow Y aqui has venido a sembrar flores tambien? Si Le falta esta? Si amarilla Se pone como anaranjada Es un color bien bonito Que se pone Si 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 Cuando ya estan buenos Le falta uno aqui entonces Wow Miren amigos esta es la cama que yo tenia Mira son los restos Hace unos 20 años Si es cierto Si te acordabas? Si es cierto Tu tambien dormias en eso? Yo dormia en una de pita De pita no? Si Y dormiamos 3 Cuando estabamos hipotas Mira pues Y una de mis hermanas como peleaba con nosotros Donde estabamos acostados Y como rechinaban a cama No esa no rechinaba Pero esa donde dormias vos si rechinaba Ya esta asi bobo No hombre No hay buena No hay buena Mira Vamos a ver aqui Ahi esta Pero ya corto una ladina ya esta haciendo el frasco Vamos a ver Si ajá Mira Vamos a ir a ver Vamos siempre aqui en el campo Aquí esta la alcapa Esto la vamos a echar a la sopa no? Si ajá Vamos a cortar De la mas fresca De la mas grande Ah Esta 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 Va Aquí ya nos salio para la sopa ya Mira aqui estan los limones O no ese es el palito de naranja que yo mismo sembré Hace poco Hace poco Ya esta lleva los limoncitos Ya Aquí vamos Vamos a ver donde Como estan preparando el fresco de 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 nada Esta mi hermana la Dina Ah Mira Así es por dentro no? Ajá Y le echas al agua Esta ya esta de punto Ajá Y como sabes cuando ya esta de punta Por fuera De afuera De afuera como se mira? Como amarilla Si Ah mira Wow mira Señora te voy a ayudar yo ser eso Grande Grande No hay que solo comer amigos Si no hay que hacer tambien miren Aquí vamos a hacer el fresquito Uuuu Ufff Pero se me esta haciendo como la boca asi Pienso que es como algo acidita La saliva se te esta haciendo agua Ajá Mira aquí Es ácida Me esta haciendo boca la agua Ajá Vamos a probar Vamos a probar Vamos a probar Buen sabor Buen sabor Buen sabor Tiene Oma aquí me falta una mira Una mitad Esa esta mas ácida Oh si? Si Vamos a ver Si porque antes se ve como que le faltaba un poquito quizás Ajá Esta esta mas ácida Vamos a probar Vamos a probar El juguito Mmm Si esta un poquito mas ácida fíjate Ajá Ya no hallaron otra No ya no hallaron Mira Estaba asi Estaba asi miren amigos Y esta Iba asi Osea que esto ya no se come ya Esto es la cascara Si Lo malo de adentro Si Ah mira Aquí ya le sacamos entonces Vean Vamos a checar ahi Ya le sacamos Y ahora que hay que hacer Lo movemos Ah ideal Así no? Con la misma cuchara que usamos Uhum No se muelen Y nada Ya tiene el azúcar Oye Dina Pero esto tiene azúcar Tiene azúcar Tiene azúcar me dice Pero no tiene semillas esto Bien Tiene semillas Eso no se come Dina También se come la semilla Si No es dañino Mmmm Aquí lo sigamos moviendo Mmmmm Delicioso Se ve delicioso Antes de que lo probemos Le pago de lo que hay Esto lo servimos en un vaso Pero aquí se prueba así Se prueba así Se echan unos granitos de sal Para que te quede más Aquí tenemos el agua también Mira Mira Dina ¿Qué tenemos? Agua Y esta es agua llovida ¿verdad? Porque miren Les voy a mostrar acá Esta es la casa Llueve aquí Se viene para el canal aquí De allá igual De allá para acá Y cae aquí Igual acá Aquí nosotros usamos lo que son cisternas Aquí no hay agua potable Pero acá está un poco más sofisticado Miren la galera Aquí sale, viene el agua Y se va por ese tubito A caer aquí Y aquí hay como un colador Para que la basurita quede ahí Como pueden observar ahí Miren Basurita o cualquier otra cosa Tiene como un paño acá Igual Vamos a abrir Miren Está llena casi ¿Verdad? Sí Esta agarra como unas 500 barriladas Quizás esta cisterna Así como la ven ahí Y eso es hondo Ese es hondo Quizás uno ve A unos 10 metros De profundidad Aquí la abuela tiene sus flores Todo Aquí 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 está el agüita Se ve rica Y aquí está el paste Es así como lavan los trastes Con esto acá Sí El cascajo Este cascajo Cuando se queman las cacerolas Cuando se queman las cacerolas O se enmojecen Ah Mira, mira O se enmojecen Miren amigos Un huarache No sé qué Guau Bonita esta florcita Es como rosita Pero de agua ¿Verdad? Mira Qué bonito Es el corredor de la casa de la abuela Su antigua casa Que no la quiere hacer de ladrillo Lo que le gusta De madera Dice Esta es la parte de la cocina Tiene el pan Tiene la leña Allá Ya trajo a los mozos A que le Que le partieran la leña Miren Este barril Es antiguo Este barril es antiguo Oh no Pero este no sirve Miren Miren Está agujerado Aquí la abuela tiene leña De reserva también Hasta de cerco lo usa Dice Está detrás de la casa Aquí donde me venía yo A esconder con la picha Con una vecina Que tenía A jugar escondelero Me venía yo aquí Y nos escondíamos por ahí Me daban un besito Y ya salíamos corriendo Aquí bien 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 emocionados No sé ¿Verdad Lina? ¿Tú aquí te creaste también En esta casa ahora? Sí Hasta como de los 33 años 34 me fui de aquí 34 años ¿Hace cuánto te fuiste de aquí? Me fui para allá Pero mismo terreno Allá abajo En la casa En el 2005 2005 Y estamos en el de 19 Hace 13 años Más o menos Sí Más 34 4 años tienes 50 Ah 50 A ti no te da pena Si le daba Yo no Ay 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 Como anda de mango Qué bueno Están los chutes ya Vaya vayas Están de a toque Allá está el palito de guayabo Que te dijo Se te cae Se te cae Se te cae Ay 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 Hay un palito de guayabo Entonces ahí Por ahí No sé No sé Pues este mi amor Lo feliz que Mira ahí está Mira Mira Ahí está Ahí están las guayabas Mira De las que venía comiendo yo De pereza Le falta todavía Es que así son de grandes Ah Son grandes Las guayabas Estas Ya se van lacrando Es que es de embolsarla Es de embolsarla Entonces Sí, sí, sí Sí es cierto Oh mira Aquí está Aquí está Aquí está el árbol de café Amigos Miren Está bien cargado Entre unos dos meses Ya va a estar bien madurito Y ya listo Para tostarlo Y servirlo En una taza De Una taza ya Para servir La taza de café Mira Si uno no las embolsas Ajá Mira que el palo ya se ha secado Sí Se ha secado ¿Y de qué era? De mandarina Olima De naranja Ah mira Aquí están Se rindan Si no se embolsan Dice la Hermana Esa es la antigua casa Amigo Ah miren Esta es la Creo que esta es la La cama de mi hermano La que dejó Antes de irse Fue a Estados Unidos Si miren Wow Que recuerdos Vamos a poner esto Miren amigos Que recuerdos Miren Estas son las camas De resortes Y a veces Cuando se reventaba Un resorte O algo La teníamos Que ingeniar Para repararlas O a veces Estos resortes Se arruinaban O algo Ya se hacía O estos Se hacían Más este Más este Flojos O algo Teníamos que repararlos Y aquí arriba Ya llevaba Lo que es Un este Un colchón Ya Ya Que recuerdos Que recuerdos Pues ahí estamos Miren Ahí están las tejas Esta casa Es de tejas También Tiene lámina Y tiene tejas Pero es una lámina Como Muy dura Ya Andamos Creo que este es un foco Para los Para los zancudos Hay que darle vuelta Vamos a bajarlo ahí Ahí está la cisterna Y bueno Me despido de ustedes Con este video Sigan viendo ahí La serie Hay muchas cosas Interesantes Que les quiero mostrar Y aquí está la cisterna Y aquí está la cisterna Y aquí está la cisterna